Muy buenos días a todos ustedes y bienvenidos a este acto de la Real Academia de Medicina y Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana, en el que vamos a recibir como académico honorífico de la misma al doctor Luis Martí Bonmatí. Siguiendo la normativa de este acto, en primer lugar, el doctor José Vilar Samper. Bueno, excelentísimo señor presidente, ilustrísimos y excelentísimos señores académicos y académicas, amigos y compañeros, señoras y señores. Como el currículum de Luis Martí, como veremos, es un extenso, voy a intentar hacer una especie de resumen, e intentando darle algo de sentido a la historia o a lo que es Luis, con el que mantengo una amistad desde hace muchos años, probablemente unos 30 años o por ahí. Bueno, Luis Martí Bonmatí nos va a hablar hoy sobre biomarcadores de imagen en el sistema nervioso central. Y la verdad es que, ¿qué demonios hace un radiólogo hablando de biomarcadores? No era una cosa de imágenes que estábamos ahí con la anatomía y que es sofisticación y lo veíamos todo muy bien. Bueno, pues es sorprendente, pero hoy un radiólogo habla de biomarcadores. En este caso, en el sistema nervioso central o podría ser en otros muchos sitios. Lo que voy a intentar hacer es explicar por qué ha ocurrido esto, cómo es posible que hayamos llegado a que la radiología esté en esta dimensión que es completamente nueva si lo consideramos en la historia o consideramos la historia de la radiología. Bueno, Luis, lo que voy a intentar hacer también es buscar algunos biomarcadores de Luis en el sentido biográfico que puedan un poquito explicar por qué esto ha llegado a ser así. Bueno, Luis nace en Valencia, sus padres proceden de la zona del Bajo Vinalopó. A sus padres yo los conocí, personas excelentes, amables, correctas, parece que quería mucho a su hijo, era evidente. El padre de Luis era topógrafo militar, coronel de ingenieros y enseñó a Luis el arte de la medición sobre el terreno. En el discurso de Luis de ingreso en la Academia de Medicina, cito a Luis, dice, mi padre era conciso, responsable, inteligente y topógrafo, además de coronel de ingenieros. De él aprendí la importancia del esfuerzo y el amor por las cosas bien hechas. Aprendí a, y aquí me parece un punto muy importante, aprendí a apreciar el trabajo de campo, los planos topográficos como representación de una realidad física, la observación y la naturaleza. Aprendí de él también la necesidad del liderazgo y la existencia de apoyo silencioso. Bueno, Luis de hecho conserva un teodolito que usaba su padre como topógrafo. Este me parece ya un punto o un biomarcador importante de la historia de Luis. La Facultad de Medicina de Valencia marca a Luis fundamentalmente al exponerle por primera vez a trabajos de investigación en el Departamento de Farmacología con Esplugues y otras personas, pero especialmente Luis en su cita a su hermano Ezequiel como una ayuda inestimable en ese contacto que tuvo él con el área de farmacología donde le propusieron seguir trabajando. De manera que ahí hay también otro biomarcador que sería el contacto con trabajos de investigación y con los números. Por otra parte, la Facultad de Medicina Luis también atiende o asiste a las charlas del profesor Eduardo Nogués, que fue realmente una persona que incitó a muchísimos radiólogos, posteriormente radiólogos, a entrar en esta especialidad de radiología con su entusiasmo que todos recordamos. Durante aquellos años conoce a Cristina, que está aquí delante, como dice él, en los jardines delante de la facultad y a partir de entonces Cristina ha sido su compañera, su mujer, la madre de sus hijos y ha sido una compañera fiel y que le ha ayudado muchísimo. Otro punto importante es su tío, José Bonmatí, médico del Ejército del Aire, radiólogo, una persona fundamental en la historia de la radiología española, años 60, años 70, fue presidente de la sociedad española y fue una persona que le influyó a él mucho y probablemente ahí también fue el contacto que hizo que Luis, al terminar la facultad, entrara o pidiera entrar en la residencia en radiología. Y así lo hizo en el hospital La Fe, donde estuvo los años de residencia. ¿Y qué pasó en La Fe? Pues que en La Fe no solo ha aprendido radiología, sino que además tuvo contacto con otras especialidades y ahí Luis se va fijando en esas posibles conexiones que podría haber con otro tipo de ambientes dentro de la medicina y dentro del hospital, que en el futuro serían muy importantes. Yo el primer recuerdo que tengo de Luis fue una sesión en el hospital PESET, cuando hacíamos sesiones en una sala muy pequeñita, en el viejo hospital, comiendo cacahuetes y papas mientras enseñábamos casos, y ahí apareció él escondido detrás, observando y realmente yo creo que también analizando qué demonios estaba pasando ahí. Al terminar la residencia, Luis hace un viaje, hace una estancia en Estados Unidos, que también supongo que le impresionaría mucho, no solo desde el punto de vista de patar con tecnologías, sino desde el punto de vista de la organización, la estructura, la radiología clínica, etc. O sea, este sería también un punto que marcó mucho. En el año 1988, Luis ha terminado la residencia y coincide exactamente, no sabemos, fue una serie de coincidencias que al hospital PESET nos encomiendan poner en marcha el primer equipo de resonancia magnética de España, o de la sanidad pública española, y fichamos a Luis, de alguna forma le ofrecemos venirse y por supuesto él viene encantado porque él ve ahí una oportunidad, y nosotros también. De manera que Luis permanece ya en el hospital PESET durante 20 años, y esos 20 años yo creo que es una parte fundamental en su desarrollo y también en el avance del propio servicio de radiología. Y aquí de nuevo, cito a Luis en su discurso de entrada en la academia, cuando hablando del equipo y de la gente que estaba con el PESET, que estábamos, dice, me ayudaron a comprender que en medicina todos apoyamos y todos somos imprescindibles para una asistencia de calidad. Además, juntos tuvimos la gran ocasión de colaborar en la formación NRM de decenas de residentes de toda España y de radiólogos y médicos de España y otros países que pasaron meses con nosotros compartiendo dudas y lecturas. Entre todos, creamos una base de conocimiento que crecía continuamente. Y ahí en el PESET no solo es esta experiencia de la resonancia, sino que Luis también se abre a otras especialidades, especialmente recuerdo, por ejemplo, con farmacia, las conexiones importantes y con otros servicios. Y ahí empieza ya también Luis a desarrollar sus habilidades o sus propias ideas en relación con estos campos que vamos a ver a continuación o que nos explicará después. Si seguimos el rastro de las publicaciones que ocurren durante estos 20 años, nos encontraremos que hay publicaciones en revistas de farmacia, en revistas de neurología, en revistas de todo tipo. Y esto expresa esta relación tan impresionante que desarrolla Luis con todos estos departamentos, informática, física, química, etc. Para entonces, el objetivo primordial de Luis Martíbo Matí ya está marcado. La búsqueda de parámetros nuevos que permitan descubrir mediante imágenes, pero también detectar y diagnosticar, cuantificar, medir y analizar. Y lo persigue y lo consigue, abriendo paso a conceptos como la medicina de precisión personalizada y predictiva. Esta medicina es el cambio fundamental que por lo menos nosotros hemos observado en nuestra especialidad y que llevó incluso al gobierno de Obama hacer una propuesta de la iniciativa de Precision Medicine Initiative en Estados Unidos. Bueno, y como consecuencia de todo esto, ¿qué nos encontramos? Cuando uno mira el currículum, es un currículum bastante abrumador, más de 450 publicaciones, 250 de ellas en revistas de Medline, 9 libros, 55 capítulos de libro. La mayoría de sus publicaciones se centran evidentemente en resonancia magnética, radiología clínica, biomarcadores, etcétera. 12 patentes y registros de software activos, 33 proyectos de investigación financiados, de los cuales él es investigador principal en 14 y su índice HDGIS de 27 con un factor H para la radiología de 1,13. Bueno, esto es un currículum que está muy lleno, pero al mismo tiempo, ¿qué quiere decir o qué necesita? Pues necesita que Luis también, como consecuencia de todo ello, participe en distintas sociedades dirigiendo o colaborando en el desarrollo de todas estas cosas. Y así Luis es reconocido y es nombrado presidente de la Sociedad Española de Radiología, es socio fundador y presidente de la Sedia y de la Sociedad Española, de la Sociedad Europea de Radiología Abdominal, medalla de oro de la SERAM, conferenciante Ramón y Cajal en la European Congress of Radiology, premio European Magnetic Resonance Award, que es un premio importantísimo en el mundo de la resonancia magnética, secretario general de la International Society of Radiology, director del Research Committee de la European Society of Radiology, y, por supuesto, terminada su estancia en el Hospital Pesed y desde 2009, él ejerce como jefe del Departamento de Imagen en el Hospital La Fe. Aparte de esto, es acreditado por la universidad como catedrático. Pero bueno, además de esto, en esos proyectos en los que los numeritos le van cantando y la necesidad de medir, cuantificar, etc., bueno, pues Luis es director del Grupo de Investigación Biomédica en Imágenes, GIBI 230, perteneciente al Instituto de Investigación Sanitaria La Fe y al Centro de Investigación Biomédica en Red de Ingeniería, Biomateriales y Nanomedicina. En estas palabras vemos que aquí hay mucho ingeniero, mucho físico, mucho químico, mucho de todo lo que no es medicina, que sin embargo es fundamental para el desarrollo de las ideas de Luis. Y así llegamos al punto final. Luis Martí Bormatí culmina su andanza vital gracias a estas influencias biográficas, pero sobre todo a su determinación, a su constancia, a su trabajo y a su capacidad de liderazgo. Además, Luis, además de eso, es persona y es una gran persona, es muy amigo de sus amigos, es un marido entregado, padre, a pesar de esas ausencias obligadas que han sido muchas, evidentemente. Aunque aparentemente de lejos o a la primera esto parece un poco británico, pero su vena mediterránea sale inmediatamente en cuanto empiezas a contactar con él. Es muy buen conversador, escapa cuando puede a otros mundos, los viajes, los viajes de placer, por supuesto, la lectura, el arte que también le apasiona, estas otras cosas que son necesarias en la vida. Bueno, en mi discurso de ingreso en la academia en 2009, yo clamaba por la mayor visibilidad de la radiología y la contradicción que había con la enorme capacidad que teníamos de encontrar claves para las enfermedades. Hoy la verdad es que puedo decir que personas como Luis Martí Bormatí andan en esta senda y van liderándola y no solo aportando más visibilidad, sino también innovando, avanzando hacia nuevas fronteras. De la frase que he citado al principio sobre su padre, apreciar el trabajo de campo, los planos topográficos como representación de una realidad física, la observación y la naturaleza, toda esta evolución ha llevado a la frase de Luis, descubrir mediante imágenes, detectar, cuantificar, medir y analizar. Y de esto es de lo que nos va a hablar y yo creo que aquí podréis comprobar en su conferencia que todo lo que he dicho no es en absoluto mentira, es una gran verdad y yo felicito a Luis por todo lo que ha hecho y todo lo que hará, que aún quedan bastantes cosas. Muchas gracias doctor José Vilar Sampier por su excelente presentación, entrañable, la de un profesional y sobre todo la de un amigo. A continuación el doctor Luis Martí Bormatí va a disertar sobre biomarcadores de imagen del sistema nervioso central. Sí, ahora lo pongo bien. Bueno, excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana y excelentísima señora secretaria de la Academia y excelentísimo señor tesorero, ilustrísimo señor decano de la Facultad de Medicina de Valencia y ilustrísimos señores y señoras académicas que nos acompañan, también señores y señoras del público, amigos y compañeros. Mis primeras palabras es agradecer a todos ustedes el estar aquí conmigo en este acto porque supone para mí un orgullo, una satisfacción, un honor y un privilegio el ingreso como académico honorífico de esta ilustre Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana y quiero manifestar mi más sincero y profundo agradecimiento como médico y como valenciano por esta distinción que me otorgan y deseo de forma muy especial y sincera dar mi agradecimiento a todos los profesores que me han enseñado en esta Facultad de Medicina donde cursé mis estudios y aprendí los fundamentos de esta disciplina. Los principios de la especialidad que elegí de la radiología, esto sí que los aprendí como residente en el Hospital Universitario La Fe de Valencia y recuerdo esos cuatro años como un gratísimo periodo de aprendizaje, no solo en lo profesional, también hacia la madurez personal. Debo agradecer muy sinceramente el apoyo que mi amigo y mi maestro, José Le Vilar, ha tenido para conmigo durante todos los años que hemos compartido en esas más de dos décadas de trabajo conjunto, conjuntamente con el doctor Cecilio Poyatos, que ha sido mi compañero durante esos años en el aprendizaje y la enseñanza de la resonancia magnética y de la neuroradiología, en un hospital donde he tenido la suerte de desarrollarme como médico, como médico clínico y también como investigador con todas estas relaciones y colaboraciones que me permitió establecer el hospital. Otra y distinta oportunidad en mi vida se presenta cuando obtengo una jefatura de servicio que fue en el Hospital Quirón Salud de Valencia y luego más tarde como también jefe de servicio en el Hospital Universitario y Politécnico, la FEDE Valencia. Ambos proyectos, los dos, ya en un periodo de madurez, han sido cruciales en mi visión integradora de la radiología, la medicina nuclear, la física médica, la ingeniería biomédica y la investigación en imagen cuantitativa y también en instrumentación médica. Una gran parte de esta trayectoria y esta dedicación incluye un sentido de servicio, como ha mencionado José, hacia la sociedad y de colaboración con los profesionales que la integran. Y tal vez por ello es por lo que he tenido una participación muy activa y ejecutiva en sociedades científicas ejercida como un tributo a los compañeros y una propuesta de mejora social. En ese espacio de solidaridad, en esas sociedades científicas de ámbito europeo, es donde he tejido las relaciones más profesionalmente profundas y personalmente entrañables con personas de una enorme talla intelectual y relevancia profesional, que son las que de alguna forma me han ayudado a estar hoy aquí. El 2 de febrero del 2016, tuve el privilegio y el honor de ingresar en la Real Academia Nacional de Medicina ocupando el sillón número 13 de radiología. Y en ese discurso de ingreso, en esta fecha, en la Real Academia, hacía dos menciones hacia la relevancia de la radiología que me parecen importantes. La primera es una cita de Rousseau en el contrato social en la que dice que si no existiera Dios tendríamos que inventarlo. Y a él le parece que la existencia de Dios es necesaria para que el desarrollo social sea ecuánime y justo. Y del mismo modo, a mí me parecía que si no existiera la radiología tendríamos también que inventarla porque es a través de esa visión que la radiología da al ser humano por lo que el hombre entiende los problemas y plantea las mejores soluciones que a la vez deben de ser las más objetivas y las mejores para el paciente. En esta disertación mía intentaré ir de forma rápida desde la imagen médica la opinión subjetiva a la identificación de los cambios objetivos que acontecen en el paciente. Introduciré los biomarcadores y la imagen paramétrica como el paso que da la radiología para colaborar en esa medicina de precisión. Mencionaré algunos de ellos en el sistema nervioso central, principalmente como agradecimiento a la doctora Carmen Leal, que es la que me indicó que el estudio del cerebro y sus estructuras y sus funciones interesan desde luego a una comunidad científica muy amplia. Hablaremos de biomarcadores de estructura, de dinámicas y de función, biomarcadores multivariantes y multiparamétricos y al final haremos un ejemplo de cómo hoy en día podemos incorporar toda esta información a través del informe estructurado y con datos que consideramos como biopsia virtual en el entorno de la esclerosis múltiple. Bueno, pues el comienzo es la imagen médica opinar frente a objetivar. Todos reconocemos que la imagen del cerebro, desde que tenemos capacidad de observar los cambios que se producen en el encéfalo, son fundamentales en la investigación de muchas enfermedades, desde luego neurológicas, neuroquirúrgicas y poco a poco también psiquiátricas. Muchas de estas enfermedades y las lesiones que van asociadas a ellas se pueden diagnosticar, se pueden observar y también se pueden definir el mejor tratamiento a través de los hallazgos de imagen. Y en ese aspecto, tanto el TAC, la tomografía computarizada, como la resonancia magnética son dos pilares de esa información complementaria que de alguna forma focaliza el problema en un paciente concreto y se complementa también a veces con el ESPEC y los estudios de PET-TAC y de medicina nuclear. Esas son dos imágenes de resonancia magnética. En una de ellas, los que estamos abezados en verlas, y Cecilio Poyato seguro que lo reconocerá enseguida, hay un tracto de biopsia de aproximación porque ha habido una biopsia transcranial, hay un hematoma porque está hecho sin contraste y sabemos muy bien lo que le pasa al paciente y qué es lo que le sucede. Pero la otra imagen es totalmente normal. Sin embargo, es una imagen de un paciente. Y la capacidad de observar hallazgos o cambios donde aparentemente la imagen no nos da más información es algo que me parece muy importante. ¿Cómo podemos dar ese paso? ¿Cómo podemos pasar de lo evidente a lo que necesitamos de técnicas o herramientas que nos enseñen qué es lo que está sucediendo porque a simple vista somos incapaces? Pues ese paso lo hemos dado gracias a la imagen digital y a las herramientas computacionales. Gracias a los ordenadores, ya que las imágenes ahora ya no son placas, tienen un formato digital con innumerable cantidad de ceros y unos que generan esas imágenes, somos capaces de objetivar y analizar estructuras y alteraciones que de otra forma seríamos totalmente incapaces de hacerlo. Y de estas dos facetas de cómo interpretamos esas nuevas informaciones o esos nuevos cambios o esas nuevas definiciones de anormalidades que nos ayuda la imagen computacional a generar es de lo que voy a hablar en esta disertación. Todos nosotros somos capaces de visualizar imágenes y identificar que hay lesiones que captan en anillo como esta lesión que vemos aquí. También hay otras lesiones que tienen también captación en anillo y son típicas de metástasis. Son múltiples lesiones de distribución subcortical o subependimaria y con captación en anillo. También somos muy buenos los radiólogos para diagnosticar tumores muy agresivos como el glioblastoma multiforme y poner esa etiqueta. En este caso tenemos una lesión que es única, que expande el cerebro, que tiene unos márgenes infiltrativos tras la administración de contraste y que tiene una zona central amplia de necrosis que lo hace tan típico del glioblastoma. Bueno, todas esas informaciones hace 30 años era imposible tenerla en la mano, pero hoy es la información usual y habitual que se genera en los servicios de radiología. Pero sin embargo, sabemos que esa información no es suficiente y no es suficiente pese a que ha dado un paso enorme en el desarrollo de la medicina en los últimos 30 años. Y quería transmitiros por qué en el sistema nervioso central hay algunos aspectos que a mí me parece que no estamos teniéndolos en cuenta cuando evaluamos pacientes que tienen otras enfermedades. Por un lado, hay lesiones que pasan desapercibidas. Por ejemplo, hay anomalías del espesor cortical, anomalías congénitas de la migración o hay alteraciones en la densidad neuronal que a simple vista es enormemente difícil o somos incapaces de visualizarla y que sin embargo pueden estar asociadas a una discapacidad o a una crisis convulsiva. Hay estructuras que no se observan con las imágenes convencionales. Nosotros vemos la sustancia blanca pero somos incapaces de identificar fascículos concretos y no podemos ni situarlos, ni identificarnos, ni evaluarlos en su organización. Hay variaciones además que no se objetivan. Si reconocemos que la neoangiogénesis o la permeabilidad capilar es muy importante para agradar los tumores, necesitamos métricas precisas y objetivas de esas alteraciones para poder incorporarlas en nuestro arsenal diagnóstico. Hay enfermedades además que tienen un comportamiento variable y estamos aprendiendo a fenotipar también esos grandes cajones de enfermedades en los que una población o una parte o una cohorte respondía a un tratamiento y otra no. Bueno, pues igual hay una necesidad de evidenciar, establecer y definir nuevos fenotipos o endofenotipos de enfermedad, como por ejemplo la asquerosis lateral amiotrófica que tiene dos formas de desarrollo completamente diferentes en función de los hallazgos de imagen por cuantificación. Hay también cada vez más tratamientos que están orientados a procesos biológicos, son los fármacos biológicos como los antianciogénicos o la inmunoterapia que requieren de unos criterios de uso y de una evaluación de respuesta que es distinta a la que tradicionalmente estamos utilizando. Bueno, pues por eso es tan importante que incorporemos esas nuevas métricas con estos métodos objetivos de evaluación de respuesta en estos pacientes. Y también hay trastornos en los que no se conoce con precisión si existe o cuál es su sustrato biológico. Por ejemplo, la esquizofrenia que es una enfermedad con la que tanto tiempo hemos trabajado con el doctor Julio San Juan afortunadamente para mí porque me ha abierto muchos nuevos frentes de lo que debería de ser una investigación bien realizada. Es importante que reconozcamos que somos enormemente buenos para definir la anatomía y también para definir las grandes lesiones. Estas son imágenes de alta resolución del cerebro de un ser humano, de un paciente con imágenes potenciadas en T1 y potenciadas en T2 donde somos capaces de identificar con un detalle hasta ahora imposible de sospechar las pequeñas estructuras, las grandes estructuras y la organización del cerebro de forma similar a como lo haríamos si obtuviéramos un corte anatómico o hiciéramos una sección a una muestra de un cadáver, de una autopsia. Pero queremos ir en ese paso más allá de la evolución, queremos extraer información que no sea evidente en esas imágenes de tan alta calidad. Y para ello es por lo que consideramos que esta imagen médica computacional y cuantitativa es el nuevo paradigma de la radiología hoy en día. y a la hora de definir qué mejor que empezar definiendo lo que nos va a dar que hablar en el resto de diapositivas qué entendemos por esta imagen médica computacional y cuantitativa pues es una ciencia lo que quiere decir que tiene que seguir los criterios científicos de observación reproducibilidad y veracidad es computacional lo que implica que necesitamos ordenadores para obtener esa información y gracias a esa capacidad de los ordenadores de generar conocimiento vamos a estudiar las propiedades y el comportamiento de los tejidos a partir de las imágenes con las que los hemos observado en un intento de describir todos aquellos cambios que sean relevantes a la medicina relevantes a un paciente o a una entidad o a un objetivo biológico o a una clasificación y además lo tenemos que hacer con exactitud y con veracidad lo tenemos que hacer de forma científica y eso lo hacemos con estos modelos necesitamos modelar la señal conocer lo que la señal tiene de fondo para poder extraer estas imágenes esta es una imagen de tractografía donde pueden observar todos los fascículos de sustancia blanca que comunican las distintas regiones cerebrales y hacerlo además de forma precisa reproducible fiable y veraz y esas métricas que obtenemos de forma computacional nos gusta llamarlas biomarcadores de imagen e imagen paramétrica pero antes de entrar al biomarcador de imagen me gustaría recordar lo que es un biomarcador para ponerlo en común todos nosotros biomarcador es una característica una propiedad que se puede medir de forma objetiva y que representa un parámetro de cualquier cosa de una organización estructural de una función de un cambio biológico y en general los biomarcadores pueden ser circulantes los que se obtienen de sangre o de líquido cefalorraquidio por ejemplo o pueden ser biomarcadores de muestra con los que obtenemos en el estudio de anatomía patológica si hacemos inmunohistoquimia y medimos expresión de actividad pero también hay biomarcadores de imagen que se consideran como biomarcadores de muestra porque preguntamos a los tejidos e intentamos extraer aquellos parámetros radiológicos que nos van a dar una información en cantidad y magnitud de una propiedad tisular que es específica y que está relacionada con la enfermedad y lo hacemos a través de modelos computacionales y en un paso más de este desarrollo nos gusta hablar de biopsias virtuales aquella información que obtenemos en los ordenadores no es in vitro o no es in vivo es insílico simulamos la realidad en el entorno computacional y simulamos esa realidad de la expresión de un biomarcador resuelta en espacio que son los mapas paramétricos sabemos dónde está la alteración que estamos midiendo y resuelta y resuelta también en tiempo porque podemos hacer estudios longitudinales o observar los fenómenos con la cadencia que necesitemos ya que no destruimos la muestra de un órgano o de una muestra tisular este es un ejemplo de una imagen de resonancia magnética de cabeza potenciada ante uno esta es la extracción de la sustancia gris no queremos saber nada del líquido cefalorraquidio de la sustancia blanca y esta es la representación en la sustancia gris de aquellas regiones que tienen menor densidad neuronal y luego veremos cómo podemos extraer esa información a grandes rasgos hay tres grandes grupos de biomarcadores hay biomarcadores que estudian la estructura necesitamos adquirir una imagen y de esa imagen analizar qué estructura queremos medir y cuantificar hay biomarcadores que utilizan la modificación de la señal cuando introducimos una variable y eso los llamamos biomarcadores dinámicos y la variable puede ser por ejemplo el campo en el tiempo de eco de una secuencia y la bajada en la intensidad de señal será proporcional a un parámetro específico que queremos estudiar y hay otros biomarcadores que los llamamos biomarcadores funcionales porque expresan también en el tiempo sin que introduzcamos variables en la adquisición los cambios que se suceden en el individuo no los cambios en la imagen sino los cambios en el sujeto y un paradigma de estos biomarcadores funcionales que también veremos son las técnicas de resonancia magnética funcional de los biomarcadores de estructura en el cerebro hay uno muy evidente y muy fácil de calcular que es la volumetría global y la volumetría global no es más que saber cuál es el volumen cerebral el volumen cerebral hacerlo relativo al volumen intracranial y relacionar ese volumen con distintos procesos biopatológicos porque sabemos que la neurodegeneración la agliosis disminuyen los volúmenes y los edemas aumentan los volúmenes y medir esta alteración del volumen y establecer la relación con los procesos es muy relevante además podemos medir no sólo el volumen cerebral o encefálico global o normalizado al volumen intracranial sino también clasificarlo por cómo está el volumen de sustancia gris o el volumen de sustancia blanca o el volumen de líquido cefalorraquídeo y además tenemos que establecer esas medidas para la población general ajustarlas a edad y sexo normalizarlas al volumen intracranial y tener por lo tanto unas métricas relativas que nos van a permitir para cada sujeto individual conocer si su volumen está o no aumentado o disminuido y eso en algunas entidades tiene enorme importancia como por ejemplo en la esclerosis múltiple que veremos luego porque es una enfermedad neurodegenerativa y la muerte neuronal induce disminuciones de volumen encefálico también podemos estudiar esos volúmenes no sólo a nivel global de sustancia blanca de sustancia gris sino parcelando la sustancia gris y esto tiene una enorme importancia porque del conocimiento del conectoma humano de las relaciones que hay entre las diferentes áreas corticales estudiadas con resonancia magnética funcional podemos extraer hasta 180 regiones distintas que nos van a permitir establecer un atlas de normalidad de cuál es el volumen de la sustancia gris en cada una de esas regiones bueno pues es un volumen más detallado de los cambios que suceden en el interior del cerebro en cuanto a la volumetría podemos hacer también estudios de morfometría que de alguna forma nos van a indicar no el volumen sino la desorganización o las alteraciones en la densidad neuronal y eso lo hacemos evaluando los niveles de grises que ocurren las variaciones en los niveles de grises que ocurren dentro de la sustancia gris o los núcleos de sustancia gris profunda y gracias a eso hemos sido capaces de establecer relaciones entre esas densidades neuronales y alteraciones genéticas con el grupo de Julio San Juan estos son ejemplos de la expresión de los transportadores de la serotonina y las diferencias que hay entre alelos de distinto tipo o también establecer relaciones entre alteraciones en la estructura cortical y ciertas conductas como por ejemplo en la esquizofrenia los intentos suicidas se relacionan con una disfunción una alteración en la densidad neuronal en áreas etiquetadas en amarillo en estos mapas paramétricos ¿cuál es la relevancia de estos hallazgos? bueno tenemos un sustrato morfológico de una alteración que es distinta en los pacientes que tienen mayor intento suicida lo que permite tal vez por un lado tener una base biológica de la alteración por otro lado conocer cuál es la predisposición de un individuo y por otro lado si fuera oportuno conveniente hubiera terapia eficaz evaluar el efecto de esa terapia sobre esa diana de alteración de una estructura que estamos viendo relacionada con el comportamiento en la esquizofrenia además hemos hecho y este es un estudio mucho más reciente estudios con primeros episodios psicóticos en pacientes con alucinaciones auditivas en un estudio multicéntrico con un tamaño con un tamaño muestral grande y homogéneo 215 pacientes con un primer brote 39 de ellos con alucinaciones comparada contra un grupo control que es la forma en la que debemos hacer tal vez esta investigación es grande serie es multicéntrico con grupo control comparado y con un fenotipo de enfermedad muy definido con un espectro clínico muy delimitado porque la enfermedad en su discurrir cambia muchas de las estructuras que queremos analizar bueno pues en esta población estos son los mapas paramétricos con estas desviaciones estadísticas en la reducción de la densidad de la sustancia gris cuando comparamos pacientes con un primer brote psicótico y una población de control normal lo que quiere decir que tal vez en situaciones clínicas podemos emplear tal vez la resonancia magnética con morfometría cerebral para asentar un diagnóstico de primer brote psicótico en este entorno de esquizofrenia y alucinaciones auditivas es también importante saber que existen relaciones como esa esa correlación que establecemos entre la afectación el grado de desestructuración de la cortical del cerebro en estas regiones y la discapacidad su grado de afectación evaluado con el PANS en pacientes con alucinaciones y sin alucinaciones la alucinación no nos afecta en ese grado de correlación pero la desestructuración cortical sí que está relacionada con mayores afectaciones en esas escalas funcionales bueno pues es importante saber que las alucinaciones tienen un efecto significativo en ese sustrato anatómico principalmente cuando se cronifica la enfermedad pero no en los momentos agudos del primer brote porque ahí no hemos visto ese efecto si podemos calcular el volumen y podemos evaluar la estructura o la organización interna de la corteza cerebral ¿por qué no medimos también su espesor? si es muy sencillo solo tenemos que delimitar la interfase entre sustancia blanca y sustancia gris y entre cortical y líquido cefalorraquidio ver el espesor de todas esas capas y evaluar espesores promedios o espesores por lóbulos o espesores por esas parcelaciones que habíamos visto con anterioridad bueno pues lo primero que tenemos que aprender es que no solo podemos medir el espesor sino que también tenemos que saber que el espesor varía con la edad y con el sexo que hay que normalizar esos valores y que podemos establecer este tipo de gráficas donde tenemos la situación del espesor cortical en una región determinada en un individuo concreto y cuál es su relación con lo que nos esperamos y lo que nos esperamos no es más que el comportamiento de una población ajustada en edad y sexo al paciente que estamos evaluando también podemos hacer estas comparativas de los valores de espesor en cada una de las regiones cerebrales con respecto a lo esperado y saber dónde están esos cambios o de una forma mucho más gráfica establecer estos mapas paramétricos de superficie o de volumen cerebral donde los cambios en el color nos van a indicar áreas donde ese espesor cortical está disminuido con respecto a las estimaciones que tenemos de la población normal si hacemos biomarcadores dinámicos aquellos en los que vamos a cambiar algo de la técnica de adquisición que nos va a modelar diferentes intensidades de señal que tendremos que estudiar para calcular un parámetro en el cerebro en el encéfalo uno de los que más interés tenemos por parte de nuestro grupo son los depósitos de hierro y los depósitos de hierro son muy importantes porque sabemos que se asocian a la neurodegeneración cuando las neuronas mueren aumenta la concentración regional local del hierro y es una buena métrica para caracterizar esos acúmulos locales como asociados a áreas donde hay mayor expresión de apoptosis o de muerte neuronal este es el experimento que realizamos son estudios volumétricos donde modificamos el tiempo de adquisición de una secuencia de resonancia magnética sabemos que esa variación en la señal la disminución de la señal conforme aumentamos el tiempo de eco se relaciona con el hierro porque el hierro es súper paramagnético y tiene su comportamiento aplicamos un modelo computacional que nos ajusta la bajada de señal con un ratio que es el R2 estrella calibramos y aprendemos que los distintos brillos que podemos observar en estas imágenes paramétricas de hierro nos expresan distintas concentraciones en los pálidos hay mucha concentración fisiológica de hierro la bajada es muy rápida mientras que en la sustancia blanca la bajada es mucho más lenta porque la concentración de hierro es mucho menor y de nuevo tenemos que hacer nuestros valores de normalidad tenemos que saber para cada una de las regiones cuál es la media y la desviación estándar y la influencia que pueden tener otros parámetros sobre esos valores la tractografía también es enormemente importante y es importante porque evalúa la integridad de esos fascículos de sustancia blanca y además nos permite establecer en vivo en pacientes o en sujetos la conectividad física la relación que hay entre diferentes estructuras y núcleos cerebrales ¿cómo calculamos la tractografía? porque hay un experimento en resonancia magnética que se llama difusión donde el movimiento microscópico de todas esas moléculas de agua podemos evaluarlo si tiene una direccionalidad preferencial y esas direccionalidades preferenciales las podemos medir y saber cuál es su dirección y cuál es su magnitud y conociendo esa dirección y magnitud podemos establecer cuáles son las líneas o los haces o los fascículos que las unen y además de cada uno de esos parámetros podremos evaluar su velocidad de difusión su anisotropía es cuánto de mayor es la difusión en el eje del fascículo frente al resto de direcciones y el número de fibras que tienen esos fascículos y dónde empleamos estos mapas de tractografía de alta resolución desde luego en el cuerpo calloso porque están relacionados con distintos parámetros la escoliosis por ejemplo la escoliosis idiopática del adolescente en el fornix en los fascículos arcuatos en los tractos de distintos lóbulos pero en algunas entidades de forma muy específica esto es uno de los trabajos que estamos haciendo conjuntamente con la Universidad de Gerona donde está demostrado que podemos evaluar los tractos córticoespinales y evaluar cuál es su anisotropía fraccional y el número de fibras porque en vivo en un paciente concreto se comportan como biomarcadores subrogados en el momento del infarto cerebral de cuál va a ser su recuperación motora tras el infarto bueno pues es enormemente importante que cuando un paciente debuta con un infarto podamos establecer factores pronósticos de cuál va a ser la recuperación funcional motora en un paciente concreto podemos hacer estudios también dinámicos y lo que modificamos ya no son los tiempos de eco o las direcciones de codificación en difusión sino la administración de un medio de contraste y qué sucede con el brillo en cada uno de los vóxeles en el tiempo bueno pues del análisis de estas curvas de intensidad tiempo o concentración de contraste tiempo podemos extraer mapas paramétricos del comportamiento vascular de tumores cerebrales y lo podemos hacer de forma además muy objetiva si empleamos los modelos adecuados este es el modelo farmacocinético que es el que más experiencia tenemos que es veraz y reproducible y que expresa a través de estas formulaciones unos parámetros que son muy relevantes del que tal vez el que más nos interesa es la permeabilidad capilar y la permeabilidad capilar expresada como catrans junto con el volumen cerebral sanguíneo nos permite con estas funciones discriminantes en los glioblastomas separar aquellas áreas tumorales de las áreas infiltradas por tumor de las áreas periféricas no afectas por un tumor y es tal vez una de las mejores formas que tenemos hoy en día de predecir el grado de infiltración tumoral de los glioblastomas más allá del tumor hipercaptante que es evidente en la imagen radiológica bueno pues este es otro parámetro de un biomarcador predictivo porque puede modificar la actitud quirúrgica o la toma de decisiones si sabemos con mayor precisión dónde está esa infiltración tumoral también hemos aprendido con estos mapas de perfusión que esa heterogeneidad principalmente en el flujo sanguíneo cerebral se correlaciona de forma bastante precisa con la gradación de los tumores y eso tiene importancia porque las biopsias no siempre toman la muestra de la parte más agresiva de un tumor porque podemos tener tumores de comportamientos atípicos y esos comportamientos atípicos o esa mayor capacidad para predecir en vivo sin necesidad de biopsiar al paciente si estamos entre un grado 2 un grado 3 o un grado 4 de glioblastoma multiforme puede tener una enorme importancia en los gliomas también podemos predecir la supervivencia y el mapa de permeabilidad del tumor nos separa dos poblaciones cuanto más alterada está la permeabilidad menos supervivencia va a tener el paciente y es otro biomarcador pronóstico que podemos incorporar en la práctica clínica a día de hoy en todos los hospitales y también sabemos que en ese predictor pronóstico de supervivencia no solo afecta catrans también el volumen sanguíneo cerebral antes y después del tratamiento y podemos hacer mapas o estudios de lo que consideramos como imágenes delta o de variación donde ese cambio en el comportamiento de un parámetro biológico que es la permeabilidad capilar van a precisarnos esa supervivencia con mayor exactitud pero además podemos hacer igual que en estadística se realizan análisis multivariantes podemos combinar biomarcadores porque no siempre un único parámetro nos va a correlacionar de la mejor forma con una situación clínica o un estado biológico y a veces necesitamos una combinación de parámetros que nos den esa información si hacemos estudios de resonancia magnética con perfusión y como ya hemos visto antes que podemos emplear funciones discriminantes podemos hacer aproximaciones en este caso con métodos de clasificación no supervisada que nos dan una información de la heterogeneidad vascular de los tumores y una gradación de los tumores en cuatro zonas de mayor a menor probabilidad de agresividad e infiltración con una alta prevalencia estos son los mapas nosológicos que nos gusta considerar para de nuevo decidir qué zona se biopsia o cuál es la extensión de un tratamiento radioterápico o quirúrgico hay biomarcadores funcionales donde lo que estudiamos es lo que le sucede al cerebro en el tiempo y eso lo hacemos principalmente estudiando la oxigenación cerebral y para ver la oxigenación cerebral tenemos una técnica porque la oxiemoglobina y la desoxiemoglobina tienen comportamientos magnéticos distintos bueno pues en función del paradigma si usamos estímulos por ejemplo motores o acciones como por ejemplo mover una mano o si estamos utilizando el estado estacionario y es qué sucede cuando no hacemos nada podemos con el posproceso adecuado identificar aquellas áreas esta es la zona de la audición que consume en oxígeno y varía su concentración relativa de oxiemoglobina y desoxiemoglobina con respecto al resto del cerebro que no se está activando cuando se realiza esa acción o se tiene esa sensación bueno para todo ello para hacer esto con precisión tenemos que hacer unos controles de calidad del proceso evitar desde luego los movimientos aunque sean a nivel inferior el desplazamiento al tamaño del boxel y garantizar que lo que estamos observando es lo que está sucediendo en un individuo cuando realiza esa acción y como aplicamos en la práctica diaria estas resonancias funcionales la planificación prequirúrgica para saber cuáles son las zonas elocuentes próximas a un tumor y evaluar la zona de aproximación al tumor o la zona de no resección y también en la evaluación de la audición en pacientes con trastornos funcionales en esa conectividad si empleamos estas zonas de activación para saber cómo está organizado el cerebro nosotros tenemos que reconocer que hay nodos conexiones y activaciones en tiempos distintos porque al final aunque nosotros queramos compartimentalizar el cerebro el cerebro funciona mucho más como un entorno de conexiones múltiples donde la relación temporal entre esos nodos esos acúmulos de activación neuronal tiene también una enorme importancia porque nos van a describir las redes bueno pues dónde se activan las regiones es una imagen estática pero cómo se activan las regiones tenemos que saber todas las que se activan y la temporalidad entre ellos y para eso hoy en día estamos empleando la teoría de grafos en esa teoría de grafos los patrones de conectividad nos van a decir cuáles son los nodos que están activos y cuál es la relación que existe entre esos nodos la conexión y la importancia de esa conexión la importancia lo dará el tamaño de la línea los nodos más relevantes son los que tienen más conexiones de mayor importancia además cada una de ellas bueno pues esos patrones de conectividad funcional los podemos estudiar y tiene un enorme interés en estado de reposo que es con el sujeto no haciendo nada y cuando el sujeto no hace nada lo que tenemos son estos mapas obtenidos en la resonancia de investigación de nuestro hospital donde podemos ver todos los nodos como rojos y todas las conexiones como líneas grises con un tamaño o un espesor o un grosor distinto según la importancia que tengan entre los dos nodos que se realizan y hoy en día tenemos una innumerable cantidad de redes específicas que podemos identificar de esta forma con el estado de reposo y evaluar la enfermedad como las afecta bueno pues la enfermedad sí que afecta estas redes este es el ejemplo que tenemos con la esclerosis múltiple es un estudio de 50 sujetos control sin enfermedad y 150 pacientes con esclerosis múltiple que tenían un síndrome clínico aislado o una forma inflamatoria o una forma avanzada con discapacidad y estos son las áreas los nodos y las conexiones que han cambiado y el grado de cambio se expresa de forma estadística con respecto a lo que nos esperamos para una población normal y tiene importancia porque además sabemos que el grado de afectación es distinto con el primer síndrome clínico con las formas inflamatorias y con las formas discapacitantes y de nuevo tal vez tenemos un biomarcador que nos puede predecir cuál va a ser una respuesta evaluar esa respuesta o pronosticar el estado de un paciente estos son los biomarcadores multiparamétricos que ya hemos introducido con el estudio de la perfusión donde me es muy importante reflejar que de la combinación de múltiples parámetros en una imagen sola podemos visualizar mediante firmas tisulares o imágenes nosológicas lo que es relevante a la enfermedad y este es el ejemplo de firma tisular que estamos haciendo con estos mapas paramétricos de flujo sanguíneo volumen sanguíneo alteración de barrera hematoencefálica volumen plasmático y permeabilidad vascular del endotelio capilar y donde de la combinación podemos en los glioblastomas establecer la heterogeneidad y los distintos hábitats y hábitats entendido como regiones dentro de un tumor que tienen un comportamiento biológico diferente y tal vez por ello también una aproximación o un abordaje distinto quería acabar con un ejemplo de cómo poner esto en la práctica clínica y el ejemplo que he elegido es la esclerosis múltiple porque acabamos de ponerlo en práctica en el hospital y es el que más reciente lo tenía la esclerosis múltiple la identificamos muy bien en resonancia magnética y las placas activas cuando administramos contraste y esto lo venimos haciendo desde hace 20 años y sabemos que el diagnóstico de la esclerosis múltiple necesita de la resonancia magnética pero hasta ahora había pocos esfuerzos para consensuar con los neurólogos el tipo de información que tenemos que expresar en un informe radiológico para que sea de beneficio a la hora de tomar decisiones ante un paciente concreto y eso lo hemos hecho con el desarrollo de los informes estructurados gracias a la colaboración del grupo de investigación en imagen biomédica este GIVI del que estamos tan orgullosos y estas son las preguntas que tenemos que responder pero cuando hacemos un informe estructurado no solo nos preocupa qué preguntas hay que responder es mucho más importante pactar las respuestas es decir tenemos que responder las mismas cosas todos los radiólogos que leemos el estudio y solo tenemos que responder aquellas cosas que podemos hacerlo porque eso minimiza de forma drástica la variabilidad y mejora de forma sustancial la calidad la repercusión y además genera bases de datos relacionadas para investigación de los informes estructurados y esto lo hacemos porque hemos incorporado a nuestro sistema de lectura en este caso dentro del PACS un botón que es el informe estructurado donde arranca una aplicación donde tenemos que por obligación responder a unas preguntas conforme a los criterios que hemos pactado con los neurólogos y de donde al final saldrá un informe tipo texto que es el que irá a la historia clínica pero además ese informe estructurado nos permite meter esas variables que hemos calculado como biomarcadores de imagen que son importantes para la enfermedad y con la unidad de esclerosis múltiple del hospital la unidad mixta hemos consensuado qué métricas vamos a introducir en los pacientes al inicio y en el seguimiento cuando empleamos la resonancia magnética para estos menesteros y hemos definido que el mapa paramétrico de espesor cortical parcelado que el volumen total y por regiones cerebrales y por parcelas es relevante hemos decidido que la carga lesional que es el número y el volumen total de las lesiones tanto total como relativo es relevante que el volumen de la lesión dominante la mayor de ellas es importante que la distancia entre las lesiones que da un índice de excentricidad les es importante y que el análisis de textura de las lesiones también les es importante y también hemos decidido que hay cambios en la carga lesional en el tiempo este es el estudio de seguimiento cambios en el porcentaje de volumen estimaciones de variación volumen de nuevas lesiones y cambios en la textura entropía y curtosis y volumen que no son relevantes y os he introducido textura que no habíamos tocado antes porque es un biomarcador nuevo y distinto con el que quería acabar esta disertación este es un paciente con esclerosis múltiple que tiene una placa próxima al hasta del ventrículo lateral derecho bueno pues esa placa la podemos segmentar y podemos ampliarla y podemos definir esa región y de esa región extraída del paciente además podemos evaluar su histograma su distribución de brillos en un eje de observaciones frente a brillos y de ese histograma podemos hacer un análisis de primer orden que es cuánto descentrados están los valores eso es la curtosis cuánto de homogénea es la distribución o cuánto de asimétrica es la distribución si están desplazados en los valores medianas y modas hacia uno de los lados y eso tiene importancia si conseguimos relacionarlo con predicción o con pronóstico pero podemos ir un poco más lejos y si vemos la relación de los brillos en esa imagen T2 con los vecinos podemos hacer matrices de coocurrencia espacial de las que calcularemos luego parámetros como entropía energía autocorrelación contraste etcétera bueno pues estas son las métricas que queremos incorporar porque tienen sentido en esta población y antes de acabar y aprovechando que está Boró Peirón en la sala y que gracias a él estamos poniendo en marcha una iniciativa de los que somos nodo europeo ya oficial es el biobanco de imágenes todo esto de los biomarcadores podemos hacerlo en una consulta o en un hospital o en un departamento o en una comunidad autónoma y si somos capaces en la comunidad autónoma de una iniciativa en la que José también está muy involucrado que es el PACS corporativo regional o el GIMD de establecer un biobanco donde todos los hospitales generan ese archivo independientemente de quien produce la imagen o de si existen PACS intermedios y de ese archivo donde tenemos todas las imágenes de los pacientes de la comunidad somos capaces de extraer aquellos pacientes que nos interesan para un estudio determinado y si además somos capaces de correlacionarlo con los datos clínicos relevantes utilizando herramientas de buscadores y agregadores si lo relacionamos con la historia clínica con la anatomía patológica o con otras ómicas como la genómica o la proteómica y si todo eso además una vez extraído lo situamos en una plataforma de imagen médica que sea capaz de permitir a grupos de investigación diferentes de esta comunidad o de otras comunidades del estado o de otros países de evaluar sus propuestas o sus hipótesis en base a grandes bases de datos porque somos capaces de generarlas pues entonces tenemos un proyecto donde participa la Consejería de Sanidad las universidades institutos y empresas donde pondremos en valor estas técnicas de posproceso porque extraeremos métricas relevantes a estas agrupaciones y donde por obligación como empezaba la charla con la imagen computacional pues tendremos que incluir infraestructuras de altas prestaciones computacionales por el gran volumen de datos del que vamos a disponer esta es mi última ya diapositiva en la que prácticamente en la que quería hacer una conclusión la conclusión es que en esta época en la que nos ha tocado vivir de la medicina personalizada donde los grandes grupos de enfermedades nos enseñaron que los pacientes se comportan de formas heterogéneas y que la expresión clínica es muy variable y que la respuesta de la enfermedad muchas veces es impredecible tal vez los biomarcadores de imagen que no es más que el esfuerzo de los radiólogos para estudiar las propiedades y el comportamiento de los órganos y las lesiones nos permitan describir mejor y observar con mayor exactitud y veracidad que es la medicina de precisión esas dianas pertinentes a fenotipar la enfermedad o predecir mejores los tratamientos en el contexto del informe estructurado estos son los dos libros de biomarcadores de imágenes en los que hemos colaborado el último acaba de salir este mismo año y estoy enormemente orgulloso de ser coautor junto con Ángel Alberic y quería también acabar con estos agradecimientos porque como decía José Le la investigación no se hace solo tal vez Ramón y Cajal fue el último exponente de una investigación aislada ahora necesitamos no solo compartir conocimiento sino compartir sustancia gris y para ello hay que establecer grupos de trabajo y mi orgullo mi satisfacción y de lo que estoy más orgulloso es de colaborar con clínicos de la talla de los que están expuestos en estas diapositivas en el entorno del sistema nervioso central de la psiquiatría con esquizofrenia la neurología con el ELA el infarto o la esclerosis múltiple la oncología y la neurocirugía con los tumores en un entorno de ingeniería tanto en el hospital Quirón Salud como con mi grupo de investigación y con la spin-off del instituto que es KIVIM donde yo creo que hemos conseguido una colaboración multidisciplinar de un enorme enriquecimiento al menos para mi persona y lo que quería ahora es agradecer de manera muy especial mi mayor gratitud y reconocimiento pues como no a Cristina a mi mujer y a mis hijos a David y a Nicolás a quienes o con quienes quiero compartir muchas de mis experiencias vitales de las que tal vez estas aproximaciones son un pequeño ejemplo y también quería agradecer a todos los profesionales y compañeros con los que diariamente trabajo pues porque me permiten seguir disfrutando de su colaboración muchas gracias muchas gracias muchas gracias doctor Luis Martí Bonmatí por su excelente conferencia que nos ha interesado y ha atraído muchísimo a todos los presentes a continuación la doctora Carmen Leal secretaria general de la Real Academia de Medicina y Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana dará lugar al nombramiento del nuevo académico honorífico la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana por cuanto don Luis Martí Bonmatí reúne los méritos y circunstancias que exigen los estatutos y reglamentos vigentes ha acordado en sesión del día 22 de diciembre de 2016 nombrarle académico honorífico con antigüedad del día de hoy y en virtud de lo dispuesto por la Corporación expido el presente diploma en Valencia a 25 de abril de 2017 ¡Gracias! Si me permiten unas palabras para terminar por lograr este acto tan entrañable que hemos vivido esta mañana ya que hemos recibido como académico honorífico de esta Real Academia de Medicina al doctor Luis Martí Bonmatí debo decir que es una satisfacción poderle entregarle esta distinción a quien ya por derecho propio pertenece desde 1985 a nuestra Real Academia en situación de académico correspondiente en la apariencia parece novedoso este cambio de situación dentro de lo establecido en nuestros estatutos y en los de la institución se permite este cambio de situación como académico como académico ya que debo recordarles se ha dicho ya que a finales del 2015 en realidad tomó posesión en el 2016 fue elegido por la Academia Real Academia Nacional de Medicina para ocupar como académico de número el sillón o la medalla como allí señala número 13 de esta institución en nuestros propios estatutos contemplan la posibilidad del nombramiento de académico honorífico aquellos miembros de la corporación que fueron también elegidos académicos de número de la Real Academia Nacional de Medicina en realidad con eso no hemos hecho más que cumplir lo que marca nuestros estatutos pero junto a eso rendimos y estarán ustedes de acuerdo por lo que han oído esta mañana un merecido reconocimiento a uno de los profesionales y científicos más distinguidos en el campo de la medicina a nivel nacional e internacional como el doctor nuestro académico de número doctor José Vidal Samper ha hecho de modo magistral y con gran afecto por su amigo y sobre todo también por su discípulo resulta quisiera hacer unos breves comentarios es muy atractivo ver como el nuevo académico ha detallado en su disertación interesante el modo como se integra y yo creo que esto es uno de los datos de mayor valor añadido en lo que vimos esta mañana un selecto grupo de ingenieros físicos médicos nucleares y radiólogos neurólogos y neurocirujanos para desarrollar novedosas técnicas de imagen y biomarcadores que optimizan la eficiencia diagnóstica y terapéutica de la imagen médica a través de un abordaje que es multidisciplinar aplicando simultáneamente lo que es la investigación básica y la investigación clínica asistencial con esta aproximación científicos de distintas áreas de conocimiento logran un diagnóstico que es dinámico y selectivo con novedosas técnicas de imagen gracias al empleo de biomarcadores así podemos decir que se confirma que la medicina entre comillas sería arte mientras no es técnica y la técnica es la que transformaría el arte en ciencia médica la aplicación del método científico al arte médico gracias a la introducción de las renovadas técnicas de imagen como las vistas esta mañana las que podríamos llamar tecnociencia en realidad mejoran con datos objetivos el conocimiento del ser vivo y lo trasladan al estudio de la enfermedad de la patología la información que esta mañana nos ha transmitido el doctor Martín con brillante sencillez demuestra el impresionante desarrollo de las técnicas de imagen médica digital digitalizadas generando estructuras de alta calidad y diversa calidad informativa hablaba como patólogo de biopsia biopsia estructural para nosotros uno de los grandes problemas que siempre ha existido es llegar al cerebro al cerebro en vivo porque el cerebro después del fallecimiento bueno pues es lo que basó Cajal en sus trabajos aunque él utilizó también la embriología para desarrollar lo que fueron los mecanismos de sinapsis tan importantes pero hoy hablamos ya de biopsia líquida hablamos oncólogos los biólogos moleculares hablamos de biopsia digitalizada de biopsia computacional es decir el término de biopsia que nació para el tejido se ha extendido de una manera tal que el patólogo queda relegado a su concepto de tejido para hacerlo de una manera mucho más funcional y sobre todo mucho más dinámico y estructural el doctor Bonmatí con una gran calidad docente nos ha aportado mejorar nuestro conocimiento en nuevas técnicas que van a permitir y yo creo que en un futuro inmediato no sólo lo que es esta dinámica de lo que son las imágenes digitalizadas sino también conocer lo que es el delicado funcionamiento del lenguaje neuronal sináptico y en eso es lo que se está abriendo ahora camino como investigación de parcelación multimodal de lo que es el córtex cerebral hemos de recordar que la densidad de la transmisión sináptica en un complejo mapacerebral se alojan más de 100 trillones de sinapsis que potencialmente se pueden detectar en distintas áreas de nuestra estructura cerebral y su patología en enfermedades degenerativas está también abierta a las puertas en un próximo futuro termino quiero terminar felicitando nuevamente al doctor Luis Martí Bonmatí por esta excelente conferencia interesantísima yo creo que nos abre luces sobre todo los mecanismos de angiogénesis que es uno de los grandes factores y el edema en el cerebro sobre todo en relación con los tumores que es una de las parcelas que personalmente a mí más me atraen el mecanismo de angiogénesis y mecanismos de grado de malignidad tumoral hay que reconocer su alto valor científico su gran calidad personal y su gran valor profesional creo que con estos atributos la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana no sólo cumplimenta justamente lo que es una obligación suya por reglamento el hacerlo académico honorífico sino también gana como académico honorífico a un distinguido profesional a un distinguido científico y a una gran persona enhorabuena y bienvenido a la Academia aplausos